No, no tengo nada de resultados, acaba de hablar de hecho Guillermo Franco, no tenemos todavía resultados. ¿Su cara dice algo? ¿Tenemos que tomarlo como, interpretarlo de alguna forma? No, que estamos muy contentos porque todos los comicios se iniciaron y concluyeron con orden y con la gente muy satisfecha y apoyando como fiscales. ¿Alguna tendencia, Victoria? No lo sé, la verdad que no, recién ahora me voy a enterar. ¿Y una evaluación? Gracias a los que fiscalizaron, gracias. Bueno, ahí es.